O a lo mejor no hay registro de que nuestro sistema de salud, las UCI sobre todo, estuvieran tan exigidos. Puede ser incluso inédita la situación. Por eso es que estamos con el secretario general del Colegio Médico, José Miguel Bernucci. Primero, por un llamado que están haciendo a reclutar la mayor cantidad de gente posible. José Miguel, ¿nunca estuvo tan estresado el sistema? Nunca, nunca estuvo. Me ha tocado conversar con colegas que tienen 50, 60 años y la verdad que ellos, en su extenso tiempo que han trabajado en nuestro sistema de salud, nunca han visto una situación tal como la hemos visto hoy en día. Hoy en día se han juntado dos factores que nos tiene la situación actual. Aparte de la evolución de la pandemia, si nosotros comparamos el primer PIC que tuvimos a mediados de junio, julio, con lo que está sucediendo ahora, en el primer PIC nuestro principal problema era el recurso físico, era el ventilador, era el cáter clínico, que nosotros creemos que de buena forma las autoridades pudieron conseguir para así salir de ese problema. El tema que tenemos hoy en día no es la falta de ventilador, no es que no tengamos la máquina o el cáter clínico. Hoy en día no tenemos el recurso humano. Tenemos una tasa de licencia de entre un 25 y un 30%, lo cual nos deja al tiro un tercio o 25% de los funcionarios fuera para poder dar cumplimiento con este nuevo requerimiento de cama. ¿Quiere decir eso? Perdón, que de cada tres funcionarios de la salud, uno está con licencia hoy. Claro, entre cuatro a tres funcionarios, al menos hay uno con licencia hoy. Y ese fue el costo, eso hay que reconocerlo también, que tuvimos que pagar por el sobreesfuerzo del primer PIC. Los ventiladores nuevos, la apertura de camas nuevas, no tenemos la misma velocidad, no podemos comprar un ventilador nuevo y a lo mismo tiempo comprar una enfermera, un médico o el personal que necesita cubrirse. Una enfermera para que pueda atender a un paciente crítico necesita formarse entre 5 a 6 años, lo mismo un kinesiólogo, un médico entre 10 a 12 años. Y ahí, perdón, hay que hacer una pausa porque vamos a escuchar una declaración de la Organización de Enfermeras que se les ha pedido de manera oficial que se hagan cargo, no de dos, sino que de cuatro pacientes de la Unidad de Cuidados Intensivos en la UCI, pasemos a escuchar esas declaraciones. Desde el Ministerio de Salud se nos informó a nosotros como federación y a gran parte de las subdirectoras de enfermería de este país la intención de modificar el estándar enfermero-paciente en las unidades críticas. Como Federación Nacional de Enfermeras y Enfermeras, encontramos esta medida inaceptable. No vamos a ser cómplices de hipotecar la salud de los chilenos. Es muy fácil tomar decisiones detrás de un escritorio, pero hoy necesitamos que las autoridades asuman y reconozcan que estamos enfrentando una catástrofe sanitaria. Pensar en aceptar lo que propone el Ministerio de Salud de atender por cada un enfermero cuatro pacientes COVID es aberrante. Muy bien, ellos dicen que es prácticamente imposible que un enfermero, José Miguel, se pueda hacer cargo de cuatro pacientes en el sistema UCI. Bueno, sí, la verdad es que estamos, lo que hay que comprender, nosotros estamos totalmente de acuerdo con esa declaración. Lo que hay que comprender es que estamos en una situación crítica. Estamos en una situación nunca antes vivida. Hemos visto algunas declaraciones, algunas entrevistas, por ejemplo, del doctor Elena Hernández, que impresionó a mucha gente. Hemos visto, ¿no es cierto?, los llamados que hemos hecho como Colegio Médico, el Regional Santiago, a través de su presidenta, la doctora Crispi, para que todos los funcionarios estén disponibles. Entonces, efectivamente, estamos en una situación tremendamente caótica, tremendamente crítica, y que lamentablemente con el número de casos que estamos viendo hoy día, a lo menos de aquí a cierta, 14 días, no se ve que vaya a haber respiro. Y por último, el reclutamiento, porque muchas autoridades, organizaciones, también el Colegio Médico ha dicho, echemos mano a lo que tengamos, los que estaban en retiro, los que se están a punto de titular, los que se están formando. Hagamos ese llamado, José Miguel, porque hoy el momento es clave. Bueno, sí, nosotros queremos hacer un llamado a todos los funcionarios de la salud, y en especial, por lo que a nosotros nos corresponde, ¿no es cierto?, a los médicos, a los médicos que alguna vez trabajaron en unidades de pacientes críticos, a los médicos que ya no están trabajando porque colgaron, ¿no es cierto?, su bata para poder retirarse, a los médicos que cambiaron de función, y que hoy en día están realizando otro tipo de funciones. A los médicos que no tienen ni una relación con las unidades de pacientes críticos, pero que sí pueden aportar, por ejemplo, en trabajo administrativo, en comunicación con los familiares. Yo creo que estamos en una situación tan crítica, estamos en una situación tan al límite, que cualquier mano, cualquier ayuda que se quiera prestar, va a ser bienvenida. Y en ese sentido, como colegio, hemos querido aportar, hemos hecho reuniones con los cinco directores de Servicio Salud de la región metropolitana para ponernos a disposición de la autoridad para poder generarnos, ¿no es cierto?, esta coordinación en todas las personas que quieran ayudar. José Miguel Menucci, Secretario General del Colegio Médico, muchísimas gracias haciendo el llamado, no solo a echar mano de todos los ex médicos, los que estén fuera de servicio y que quieran ayudar y aportar, sino que todo el personal de la salud, porque lo ha dicho él, lo han dicho las autoridades, tal vez estamos enfrentando en nuestra historia el momento más crítico en la unidad de cuidados intensivos. Que estén muy bien. Buenas tardes. Así es. Muchas gracias, Juan Carlos, por ese reporte. Buenas tardes.